Fue ahí donde el productor de cine, Fernando de Fuentes, se fijó en ella para interpretar el protagónico de la mencionada Allá en el Rancho Grande, una nueva versión de la mítica cinta interpretada por Tito Giza y Esther Fernández. Lilia aceptó por supuesto, ya que era gran admiradora de Jorge, ahora solo faltaba convencer a su padre de que la dejara participar en la película y lo consiguió. En la foto vemos a Lilia del Valle acompañada de sus padrinos Jorge Negrete, Eduardo Noriega y Fernando de Fuentes en su bautizo o no batada donde la bañaron con pintura para desearle suerte en su carrera como actriz. La tradición del bautizo de actores debutantes sigue en boga en el cine mexicano. Su papel en la película era el de una joven campesina ingenua, objeto del deseo de tres hombres, uno de ellos por supuesto Jorge Negrete, a quien la joven debía besar en la boca. Y por cierto, esa fue la primera escena de la película. Se puede decir que Lilia entró por la puerta grande al cine, pero también la escena con la que debutó fue muy impactante para ella, ya que fue observada por una multitud en el foro. Mientras se filmaba, Lilia no pudo contener la pena que le daba hacerla y por instinto empujó al galán Jorge Negrete, quien lejos de enojarse, lo tomó con humor. Lilia siempre elogió la actitud comprensiva de Jorge para ella y gracias a esa película su carrera despegó con gran éxito. Luego de allá en el rancho grande, Lilia del Valle llegó al estrellato, trabajó a lo largo de su carrera en 33 películas, varias obras de teatro, también hizo presentaciones personales como cantante y bailarina. Su nombre alcanzó la fama en forma casi instantánea y realizó película tras película, con grandes estrellas como Domingo Soler, con quien trabajó en 1950 en la película Para que la cuña apriete. Su capacidad para actuar con naturalidad, todos sus papeles, fascinaba a todos y su espontaneidad es notoria en varias comedias. Las tres alegres comadres de 1952 en la que Lilia compartía el protagónico con Amalia Aguilar y Lilia Prado, tres mujeres que luchaban por conseguir la fama por el peleado mundo del espectáculo. Las dos películas fueron exitosas, se repitió la fórmula en 1953. Esta vez Silvia Pinal sustituyó a Lilia Prado en la película Mis Tres Viudas Alegres. Era un trío de mujeres jóvenes en estas historias de muchachas coquetas y simpáticas que eran siempre alegres, buenas cantantes y bailarinas, aparte de tener figuras curvilíneas. En 1953 se filma una nueva cinta, protagonizada también por las tres actrices, las cariñosas, con la misma fórmula pero ahora las tres muchachas eran enfermeras. Si bien las cintas fueron criticadas por su supuesta frivolidad, el público las gozaba contra el aburrimiento y llenaban las salas de cine. Con el cómico Germán Valtés, Tintán compartió cartel en las cintas La Isla de las Mujeres, película de 1952 y en El Bello Durmiente, también en 1952 en la que actuaban Hugo Ruizky y el carnal Marcelo, el actor Marcelo Chávez. En ella, Lilia daba vida a una sexy cavernícola de la época de las cavernas llamada Jade. Pero Lilia no solo era buena actriz de comedia, de drama también se le daba bien, como lo demostró en cintas como Médico de Guardia de 1950, donde hacía pareja con el galán Armando Calvo. O en Peregrina de ese mismo 1950, un melodrama de época dirigido por Chano Orueta, en el que la actriz dio vida a una irlandesa rubia que incita a las pasiones de sus pretendientes. La actriz se pintó el cabello para realizar el papel. También demostró su talento en la cinta de Sigo Esperando, donde la actriz hacía una actuación especial como villana, y los protagonistas eran Libertad Lamarque y Arturo de Córdoba, y en Nadie muere dos veces, donde tenía escenas con el cantante y actor Pedro Vargas. El gran autor fue una película de 1954, que se vendía como una historia de pasión y engaño. Fue en ese mismo año, 1954, cuando la actriz sufrió un grave accidente de automóvil, del que sufrió varias heridas, del que salió adelante gracias a los cuidados de su madre y de su hermana Mariona. Una vez restablecida la actriz, retomó su carrera cinematográfica, en cintas como Esposas Infieles, donde trabajó al lado de Armando Calvo y Kitty de Hoyos, y la bruja, al lado del galán Ramón Gai, en la que la actriz daba vida a la bruja y salía caracterizada como una mujer monstruosa, lo que según sus propias palabras fue un verdadero tormento por las largas horas que tenía que pasar en la sala de maquillaje. Pero Lilia no solo trabajó en televisión, también formó parte de obras teatrales en las que compartía créditos con actores como José Elías Moreno y Joaquín Cordero, entre otros. En puestas muy exitosas como El Gran Cardenal y Los Fernández de Peralvillo, también se presentaban en teatro con su propio espectáculo acompañada por un grupo de bailarines con el que hacía giras por México y Estados Unidos. En los años sesentas, Lilia del Valle trabajó relativamente poco en la industria del cine, en películas como En busca de la muerte de 1961, donde actuaba al lado de Armando Silvestre y David Silva, y En secuestro en Acapulco en 1963, película con la que se retiraría para casarse. Solo volvería, en 1966, a participar en la cinta La Recta Final, donde hacía a una cantante de cabaret relacionada a un apostador sin escrúpulos. El personaje fue corto y decepcionante para Lilia, quizá por ello no volvería jamás al cine, y en cambio, como muchos actores y actrices retirados del cine, se dedicó a la pintura para expresar su arte. En su vida personal se sabe que se casó tres veces y tuvo un único hijo, que vive en la República Dominicana. Los últimos años de su vida, la actriz los repartió entre México y el país centroamericano, donde murió el 7 de enero del 2013, a los 84 años de edad.